Escanear con un smartphone puede parecer la opción más rápida, hasta que deja de serlo. Los smartphones de gran consumo sencillamente no sirven para trabajar. El smartphone reforzado TC25 de Zebra ofrece escaneado rápido, preciso y sin esfuerzo, gracias a su escáner de códigos de barras incorporado. El smartphone reforzado TC25. En el trabajo nadie nos gana. Solo de Zebra.